¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un rato. ¿Cómo coño hago esto? No sé cómo coño lo he hecho, pero ha funcionado. Ha funcionado, que es lo importante. ¿Escapé? Creo que sí. A ver. Puedo investigarlo. Otra cosa. ¿Abel, qué sabes de él? Es una historia muy larga. ¿Y a ti te gusta contarlas? Te la contaré cuando vuelvas. Avisa. Espero que no dejen que Skull Face se acerquen. No, no. No hay no. Ah, no. A mi Lidórido yo no voy. ¿Sabes? Pues así. Vamos a seguir haciendo, pues, el... Vamos a seguir el delceque. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Esto nos va a venir de... De lujo. Para subir lo máximo posible... En... El rango del jugador. Sube un montón de experiencia. Ah... No vas a creerte lo que he oído. Lo cierto es que no debería contártelo. Porque prefiero que mueras aquí dentro. Al menos así puedo apostar por tu defunción. Ah... Pero bueno... Ya me he ido de la lengua. En la estación de metro hay carteles de... Una corrida de toros, por así decirlo. ¿Una corrida? Sí. Pero... Con infectados. Tienes razón. Será mejor para todos. Ojalá todavía obviese tele. Los eventos de Carnage Hall... ¿Qué te apetece hoy? Espera, ¿qué? Para acá, guapo. Vale, drama. Y va a hacer otra cosa. Vale, me tengo que curar. No explotó. Lo estábamos esperando. ¿Cuándo dura eso? Vale. Vale. ¿Ya toca otro asalto? Supongo que sí. ¿Cómo reza el dicho? Vale. No sabía cómo se hacía. ¿Qué pone? ¿Volver a luchar, eh? Pues claro. ¿Dónde está la diversión si no hay peligro? No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. No ha salido ni una. Ah, pensaba que no te volvería a ver. ¿Qué va a ser esta vez? ¡Vuela hiper alto, tío! ¡Fuerza, inteligencia y perseverancia! ¡Sin ellas, no podrán ser peces tus rivales! ¡Bienvenido a la siguiente representación tan rienda! Me lo voy a pillar todos los que no necesiten volar. Y una vez que tenga todos los de no volar, me pondré a volar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! Vale, vale, vale. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Está ahí, ¿no? ¡Hecho! Me la pela. ¡Joder! ¡Qué por culo! ¡Joder! ¿Quién se supone que es eso? ¡Deja de informarte! ¡Levántalo a la vez! ¡Pensueltarte! ¡Pensueltarte! ¿Sigues aquí? ¿Y? Lo estás haciendo bien. ¿Sólo bien? Vale, sí, eres genial. Un campeón. Me siento un perdedor. ¿Y por qué haces esto? Este sitio es el infierno. Así que nada importa. Solo ser fuerte y sobrevivir. Estás empezando a hartarme. ¿Es una amenaza? Es la verdad. Pues yo no me fío de ti, capullo. Tío, ¿por qué eres tan gilipo...? Voy a hacer como que no he oído nada. Déjalo y ya, antes de que sea tarde. Ya es tarde. Demasiado tarde para entrometerse. Incluso tú. Te voy a matar y no me va a dar pena, tío. Deja que lo adivine. ¿Quieres otra pelea? ¿Cómo lo sabías? Soy profeta. Es un don. Parece que hay... problemas de abastecimiento. Nos faltan infectados para las peleas. ¿Quién lo iba a decir, eh? Si quieres echar una mano, mira fuera del edificio. Suena bien. Gracias. Voy a ver. Nos vemos, pues. Cuando era joven, bailaba salsa genial. Apostar, matar, ganar. Así de sencillo. Haz que me sienta orgulloso. Vale. Vamos a ver que... Tiene que ver el espectáculo. . . . . . ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Prefiero mil veces más! ¡Vamos! 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 ¿Qué es ahora? Se acabó la peste. Con el momento. Vale. El sheriff es inflacable. Ha enviado a Kert. ¿Sobrevivirá el príncipe de los ladrones? Nuestro héroe lo ha hecho, pero se toca con los malvados perros del sheriff. No. 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 Iñéff. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Corre, corre! Dos minutos Cinco Y seis ¿Vamos con la mitad? ¿Vamos con el príncipe de los ladrones con las manos en la masa? Vale, corre Ahora hay que bajar el puente levadito para que puedan entrar sus compañeros Pó 6 ¿Vamos con la mitad? S p 2 ¡Suscríbete!